Hemos visto en esta serie ya a Sabicas interpretando unas granahinas, pero había que traerlo de nuevo aquí para homenajear a un artista formado en el flamenco en España que encontró pronto horizontes internacionales. Pero su disco, noticia anual de sus importantes innovaciones flamencas, siguieron orientando el desarrollo de la guitarra aquí en el interior. Una anécdota que subraya la admiración de los guitarristas flamencos por este inefable profesional. Hoy día, el apartamento ha sido bastante rato antes del comienzo de su convivencia, con lugares privilegiados del patio de Montenegro, que estaban ya como casual o indolentemente ocupados por más de una veintena de guitarristas flamencos de renombre. En estos ambientes, esta no es precisamente una circunstancia muy común. Música 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 Música